Más de 790 personas han recibido la vacuna Abdala en las fases 1 y 2 del ensayo clínico efectuado en el Hospital Provincial Saturnino Lora. La eficacia en la inmunogenicidad del fármaco es comprobada por expertos de BioCuba Pharma y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, rector central del proyecto. Afortunadamente los resultados que tuvimos en el fase 1 para el ciclo corto de inmunización en términos de la seguridad del candidato vacunar y en términos de la inducción de la inmunidad o de los anticuerpos ante la proteína del SARS-CoV-2 que había que atacar fueron positivos y esto nos permitió iniciar el 1 de febrero la fase 2 de este estudio clínico aprobado por el CERMEC y ya ayer se completó la inmunización de los 660 voluntarios que contemplaban el diseño del fase 2 para este esquema de inmunización. La experiencia del Hospital Provincial Saturnino Lora en el esquema corto del estudio y la importancia de llevar adelante el proyecto científico fue expuesto por directivos de salud pública ante colegas de Guantánamo. Estamos compartiendo la experiencia del diseño, la conducción de estudios clínicos de estos candidatos vacunales que es una experiencia única en el mundo porque realmente se ha hecho en un tiempo muy corto el desarrollo de estos candidatos su evaluación en modelos animales, su evaluación toxicológica que son cuestiones que hay que cumplir para pasar a los estudios en humanos. Hemos compartido entonces con los colegas de las direcciones provinciales y municipales de Santiago de Cuba y de Guantánamo porque nos encontramos planeando una vez que se nos apruebe la fase 3 del estudio, bueno, extender el estudio de la vacuna a Santiago, donde ya está, y también incorporar Guantánamo. La puesta en marcha del estudio del candidato vacunal en tierras orientales permite expandir el horizonte en la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, los expertos aclaran la importancia de mantener los protocolos sanitarios incluso luego de iniciada la inoculación del antídoto hasta lograr la inmunización en los cubanos. Suley Dufurno y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.